Mira, yo les digo a mis sobrinos, a la gente que tiene diabetes, yo tenía bien alta el azúcar y no se me podía bajar y le eché canela, clavo de olor y hojas de guayabo y de ella se me bajó, mira. Parece broma, pero es buenísimo. O sea que se está tomando usted la agüita de canela. De canela, clavo de olor y canela y hojas de guayabo. Los tees. Y esas hojas, ¿a dónde las consigues? ¿En la tienda latina? No, del Salvador Carmen trajo y me dio, porque yo ya no hallaba qué hacer con la azúcar bien alta. Y entonces me dijo mi hermana, ya va como mi hermana siempre anda jalando, cositas, ¿verdad? Y me dijo, toma, me dijo para que se te baje. Y mira, anoche me tomé una tazada y hoy en la mañana es levantándome y me he sentido galán. Pero yo estaba ya queriendo saber qué, porque no me bajaba el azúcar. ¿Y qué sería? Aro, ¿no? No sé, fíjate. No, no es su dieta, ¿verdad? No puede ser su dieta porque no se porta bien, ¿verdad? No, quizás comía mucha tortilla, vos, pero yo estoy mermando la tortilla, el pan ya no como, arroz no como. No, y acuérdese también que esta, perdón, este fin de semana nos portamos un poquito mal. Es que me comí un sándwich allá y un tamal pisque. Y tamal de elote en el carro. En el carro se me subió hasta la mierda, vos. Pero sí le recomiendo a muchas personas la hoja de guayabo con canela y clavo de olor. Porque de allá a baja noche dormí tranquila y me bajó el azúcar. Y en la mañana a 400 me amanecía. Ay, mamita, yo, Dios mío, decía yo, ¿por qué no se me baja esta azúcar? Ya me voy a morir. Y ya le iba a salir cierto el video que le hicieron. Cabal, mira, ya iba a salir cierto. Sí. Y me dice mi hermana que fui a vela, porque como ella está enfermita, ¿verdad? Mira, hermana, me dijo, toma el té de hoja de guayabo, canela y clavo, ¿verdad? Y no tenía hojas de laurel, sino le zampo también. Y mira que me ha cambiado. O sea que la verdad que todo natural es bueno. Todo natural. Y uno solo pastilla y pastilla. Sí, más se cuecen las tripas y se dañan los riñones. Cabal. Así es que aquí haciéndole comida por si viene mi hijo, mira. Ay, ¿qué está haciendo huevo en torta? Un huevito que me dijo que le hiciera huevo en torta. Sí, así es que le encanta. Siempre se va a dar a tía María. Y frijolitos y ya. ¿Qué siente ella cuando está con la azúcar alta, dice aquí? Dolor en el cuerpo, sueño, viliosa, toda mierda. Agarra, y el pijo también. El pijo de año. El pijo de año lo molesta más y como ya tengo 30 años de tener el azúcar. Es bastante tiempo, no creas, yo estaba afligida. Dicen aquí, tía, tóme té de perejil dos veces al día. Sí, así dicen que el perejil es bueno. Así es que mañana voy a traer perejil y voy a zamparle también. Hola, tía, está conectado, tía, este, Romel Bonilla. Ay, hola, Romel. Tía viene para San Miguel, le dice. Ya voy a ir, cállese que si más cancelo el vuelo porque estoy bien mal. Estos días he estado bien mal, pero gracias a Dios ya voy de nuevo. Sí, tiene que portarse bien con la comida estos días. Sí, así es que miren, le estoy haciendo a mi hijo porque ahí hay frijolitos cuajadas, hice cuajadas ahora. Frijoles, cocidos, cuajadas, bueno, de todo ahí. ¿Dónde están? Aquí están, cocí con carne, pero ya no tienen carne. Ay, ya está, la tienen que calentar. Ya tengo que calentarlo porque para mi hijo, esperando, ya tengo tortillas, eché tortillas, ya tengo comidita. Tía, ¿qué opinan las mujeres que no les gusta cocinar? Ya la cagan, ¿verdad vos? Solo, solo con... A afuera salen a comer, echen ver, atiendan a sus maridos, hombre. Eso de comprar y comprar, no ven la de ellos. Ni el hombre ni ella. Hay que, mira yo, me dice mi hijo ayer. Mamá, la voy a llevar a comer. No le dije. Yo a hacer comida, cocí frijoles con costillas y mi hijo trajo pechuga, la dobé y la pusimos afuera en la brasa y traje elote y ya comimos bien comido. Mejor que un restaurante quizás. Es bonito ir de vez en cuando. Es bonito de vez en cuando, pero seguido, está jodido. Mira, ya le pongo frijolitos y quesitos y come bien, mi hijo. ¿Cuánto es lo más alto que ha tenido el azúcar en ayunas? 400. Eso es bastante alto. Pero estos días, antes no. Estos días yo estaba afligida. Siempre me salía 120, 140. Hoy me salía 140. Pero en ayunas, ¿vos? 400, yo estaba afligida. Y hoy no. Hoy estoy medidita, comiendo. ¿Me entiendes? Qué rico se come. Sí, muchas bendiciones. Abrazos, saludos desde Houston. Yo le hago comida todos los días a mi marido. Es raro que comamos afuera, dice una seguidora. Es que es mejor esta cocina. Y usted, en los tiempos de antes, cuando estaba casada, salían así al restaurante, seguido. ¿Cuando era casada? Ajá. Nunca fuimos, mamá. No la llevaba a cenar, ¿eh? Nunca me llevó a comer, así fue puta. No le creo. Ni una vez, para que lo sepa. Usted no le decía, mi amor, vamos. ¿Cómo yo solo cocinando? ¿Cómo? Que yo carnita, que yo sopa. Solo cocinando. ¡Guau! A comer, no. ¿Dónde íbamos? Hacía yo que sabía. Y quizás bien llevaba otras a cenar. Mira qué pendejo es uno, ¿no? Ahorrando para que... Mira, esa mujer se está dando gusto. Yo me quité la vida y ella comiendo de gordo. Yo creo que nunca he trabajado esa mujer. Y yo echando vergas. Si yo perdía un domingo, era para pelear. ¡Guau! No. Puta, qué pendejo es uno, ¿verdad? Es la verdad. Mira, uno, el que no quiere, el que quiere es tonto. El que no quiere no es tonto. Están preguntando aquí, ¿tiene usted la maquinita del azúcar? ¿Me dice el azúcar? Sí. Quiere saber cómo es que se hace. Ah, pues. Fuera bueno que a usted le hagamos un tutorial a la gente. Porque la verdad, yo no sé cómo se hace. A mi mami recién le dijeron que se tiene que estar chequeando. Yo hoy me chequeé en la mañana a 140. Ah, ya está. Pero he estado medidita, nada de pan y así comiendo chispitas. Ya no me acuerdo. La pastilla ya me la tomé. Tengo que ponerme la usulina más tarde. Dice aquí Camila Aguilar, a mí me salen en 113 en ayunas. El azúcar dice que el local que puedo desarrollar diabetes. ¿Qué me aconseja? Bueno. Que tenga dieta siempre. Porque si no tiene dieta, se le desarrolla pre-diabetes y tiene ya. Yo le decía a mi hijo, hijo, no bebas coca. Hijo, no bebas coca. Y no me hizo caso, mirá, diabético. Sí, es la cosa. Y es herencia vos, porque mi mamá tenía. Y todos mis hermanos no tienen vos. Sí. Toditos tienen diabetes. Sí. Pero mire que creo yo que hay manera de detenerlo un poco. Porque mi mami, todos sus hermanos lo han tenido. Y mi mami desde los 30 ha ido al gimnasio todos los días o tan siquiera cuatro veces a la semana. Y tiene arit. Hasta ahora. Pero esa es una de las cosas que puede hacer la gente. Hacer ejercicio y tener dieta. Ayer me zampi una taza de no sé qué, que me dijo Carmen. Y fue viniendo cocir las hojas de guayabo. Con canela, como te digo. Y clavos de olor. Y mira, dormí toda la noche. Y me he levantado bien galán. Y ayer pasé bien mal. Y fui a ver a mi hermana porque está enferma. Y le conté yo. Y como ella es linda vos. Ella es linda. Mis hermanos todos son buenos, vea vos. Así es. Así es que ya te digo, mira. Preguntan aquí, ¿cómo me puedo quitar el dolor de garganta y gripe? Gargarizando, ¿verdad? Agua con sal. Agua con sal. La virogris es buena. La azul de noche. Y la chiltota de día. Esa es buena. Porque mi nieta venía grávido. Le puse dos pastillitas que trae. Y le puse cuatro que llevar. Ya está mejor. Vamos con los seguidores de la tía María. Esa es de mi hijo. Pero yo la uso también. Porque ya las tiritas se me terminaron. Y como voy a viajar a El Salvador. Tengo que ir a tres las tiritas. Porque son caras. Pero como el seguro me las da. Mira. Aquí, mira. Ok, permítame. Ok. Hoy. Hoy voy a echar la sangre, mira. Espere, ¿qué hizo con la tirita? Oh, aquí la metí, ve. De ahí le hago aquí. De ahí. Ay, hijo de puta, ¿cómo qué? Y de ahí saco aquí. Le hago aquí, mira. A ver, ¿cómo me sale? Cómo ya comí, vea. A dos cuarenta y uno. Pero en la tarde. Y ayer, ¿qué? Cuatro cincuenta. No está alta. Para todo el día. Hoy en la noche está bien. Ya en la mañana. Que me inyecte hoy. Ya me amanece a ciento diez. Guau. Aquí está, mira. Ya estoy contenta. Y ayer está ahora, ¿qué? Cuatro cincuenta. A dos cuarenta y uno le salió. Sí, pero no está alta porque ya comí, ¿me entiendes? Dos tiempos. Le están diciendo aquí que está muy alta. No, pero es en la noche. Esperaste mañana en la mañana. Porque ya comí. ¿Y qué he comido? Es que la tenía elevada y poco a poco va bajando. Otros dicen, para una diabética no es alta. No, no es alta. Porque ya comí todo el día, ¿me entiendes? Dos tiempos. Pero no he comido mucha tortilla ni pan. Porque vos sabes que hoy sí me afligí.